¡Buenas noches! 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 realizada bajo estas circunstancias lo que permite luego y ahí seguimos con lo que es nuestro trabajo hacia el futuro, con el desconocimiento de esa asamblea elegida de esa manera fraudulenta y luego se plantea algo que es muy importante además la elección boliviana estaba hoy en el discurso de casi todos los cancilleres y en todo el ambiente y qué es lo que ocurre, bueno nos guste o no nos guste el resultado de la elección boliviana esa fue una elección convocada por un gobierno y que el gobierno la perdió, ahora el gobierno pierde una elección es la mejor indicación de que se trató de una elección libre y además en presencia de una misión de observación electoral de la OEA y muchos fueron los cancilleres que recordaron el papel que cumple la OEA, en las elecciones de Guyana en las elecciones de Trinidad y Tobago en las elecciones bolivianas anteriores y en esta, y antes cuando se dijo que había habido un fraude en la elección que decía Evo Morales que había ganado alguna gente le cayó encima a la OEA pero ahora le aplauden porque la OEA demostró su absoluta imparcialidad entonces la gran pregunta que queda en el aire bueno, ¿por qué no va la OEA a Venezuela a ver cómo son las elecciones? ¿por qué estas elecciones parlamentarias esta farsa, este circo que se está montando para el 6 de diciembre ¿por qué no invitan a la OEA para que la OEA verifique cómo se está haciendo? bueno, por una razón muy sencilla porque todo el mundo sabe que es una organización seria que va a emitir un informe en el cual se va a desnudar la naturaleza absolutamente corrompida absolutamente parcializada absolutamente sectaria absolutamente desconocedora de la voluntad real del pueblo del régimen de su pueblo Embajador, tengo que hacer una pausa de nuevo pero le quiero plantear lo siguiente obvio por su condición de diplomático no puede emitir opinión y menos frente al proceso electoral del 3 de noviembre pero sí le tengo que preguntar si ha habido yo supongo que los ha habido reuniones con el Departamento de Estado o con la propia administración es decir, ¿qué pasa con todo lo que se ha avanzado vinculado a Venezuela o la presión contra Nicolás Maduro si Donald Trump no es reelecto si cambia la administración ustedes ya han conversado eso con ellos y en todo caso, ¿qué pasaría? ¿cómo quedamos nosotros y nuestra causa, Embajador? ¿Embajador? Ah, perdón es que me dijiste que te ibas a una pausa Sí, es verdad yo le dije eso sí, nos tenemos que ir a la pausa y tiene toda la razón me tengo que ir a la pausa me tengo que ir a la pausa gracias por ser más respetuoso que yo con el tiempo y al regreso más del embajador Gustavo Tarre Briseño antes, una recomendación súper increíble la de Aguacate Express estaba conversando hoy, por cierto con su cerebro y me estaba ayudando con el envío de unas medicinas a Venezuela me estaba orientando porque saben que no hay vuelos directos entonces, ¿qué se hace en este momento? pero en Aguacate Express Logistics lo que sí es cierto es que han ampliado los servicios para atender a las industrias del sector comercial es decir, lo va a asesorar para que usted sepa exactamente qué hacer y presta en servicio de carga consolidada aérea, marítima para el transporte de vehículos de maquinaria ligera industrial, pesada y todo tipo de mercancía ahora con oficinas receptoras en Orlando en New York en New Jersey en Connecticut en Carolina del Sur en el suroeste de Florida y también en Houston y para el envío de paquetes y cajas tienen una súper promoción en octubre atención porque la promoción para la gran capital es que por el envío de tres cajas pequeñas la cuarta caja small le sale gratis por el envío de dos cajas medianas la tercera caja small le sale también gratis y para las principales ciudades del interior del país por el envío de tres cajas pequeñas la cuarta caja small le sale gratis por el envío de dos cajas medianas la tercera caja small le sale gratis esta es una promoción válida solo hasta el 30 de octubre recuerde que en Aguacate Express usted envía más pero también paga menos les quiero también dar la recomendación de visitar a nuestros queridos amigos de Bonjour Bakery porque usted puede seguir disfrutando de eso de los mejores pasteles tartas croissants sandwiches crepes jugos café y todos los sabores de la cuna occidental de la pastelería porque en Bonjour Bakery han implementado todas las medidas sanitarias para protegerlo no solo usted también a los suyos y por supuesto que el personal de Bonjour han dispuesto mesas bajo esos toldos que ven allí en el área exterior de las instalaciones de manera que no se vaya a privar nunca de degustar la variedad de todos esos productos deliciosos si lo que quiere es disfrutarlo en casa también se vale llámenlos al 786-534-8141 para que ordene el pedido también se lo pueden llevar en servicio delivery solo ingrese en bonjourbakeryusa.com de igual forma sígalos en la cuenta de Instagram para que vea todas estas preciosas fotografías que se convierten en platos deliciosos Bonjour Bakery USA y muy pronto la apertura de Bonjour Bakery Weston Bonjour Bakery y bon apetit el embajador Gustavo Tarre al regreso de la pausa Buenas noches